muy buenas a todos que tal estáis hoy aquí andamos encima de la bicicleta hoy es no sé qué día es pero es 2 de enero creo o tres y aquí andamos rascando horitas en la bicicleta y mirad si vamos rápido por nuestra última hora que ahora vais a ver si voy rápido chavales hoy atentos al vídeo atentos al vídeo de hoy porque os voy a hablar de cuál es mi prenda favorita para invierno y para andar en bici más favorita en invierno que es esta que veis pero os voy a explicar por qué vale así que atentos al vídeo de hoy que va a tratar sobre eso vale pues ya estoy en casa perdona si no graba aún más hasta ahora y es porque en verdad como espera última hora de la tarde para poder salir a entrenar pues he tenido que ir a toda leche para que no se me echan a la noche encima y para cumplir con un mínimo de kilómetros que al final por muy rápido que haya ido que ahora os voy a decir más o menos qué es lo que he hecho pues me han salido algo menos de 42 kilómetros en total han dado una hora 13 minutos a una velocidad media hostia de 34,1 kilómetros hora y dos o menos en todo momento pero eso sí aquí ya se ve que lleva alguna frecuencia cardíaca media de 161 con una pulsación máxima de 181 luego sí que no ha subido mucho que he hecho 239 metros y relacionándolo con el tema de lo que va a ir el vídeo de hoy una temperatura media durante el entrenamiento de 45 grados entonces como os decía al principio del vídeo hoy os quería hablar sobre cuál es mi prenda favorita para el frío tampoco un frío extremo como os he dicho en este caso pues 45 grados que yo creo que entre 5 y 10 grados es una muy buena opción luego de ahí para abajo pues ya te tendrías que ir a una chaqueta tipo como la que llevaba ayer que es algo más gruesa porque ayer sí que hacía más frío pero lo que os digo para mí mi complemento o mi ropa favorita para invierno es esta chaqueta de aquí ya sabéis que no llevo mucho tiempo con ella ya sabéis que no llevo mucho tiempo con ella pero sí que esta misma en color negro la tenía porque alguna vez me ha dejado mi hermano mi hermano tiene un igual que está en color negro que también es de hecho hondo que creo que es ws team o algo así ahora de todas formas ya os dejo aquí abajo el enlace de la chaqueta y luego lo que tiene aunque en un vídeo aún algún vídeo ya lo comentado es que para situaciones de entretiempo imagínate que esa es al primerísimo hora de mañana y hace un frío que pela y luego por lo que sea el día levanta y empieza a ver pues 10 incluso 15 grados por lo bueno que tiene es que esto son manguitos o sea tú en verdad yo los llevo por dentro porque porque hacía frío y los quería ir por dentro pero en verdad esto si por lo que sea tienes más calor pues te lo puedes quitar y ya ves no y entonces te queda pues realmente como si fuera un mayo pero de un tejido wind stopper entero que miras aquí es un tejido entero de wind stopper por lo cual esto que significa que no a través del tejido no traspasa el aire lo cual quiere decir que nos sirve para mantener la temperatura del cuerpo a nivel de transpiración pues ya también tiene otras partes de tejido como esto de aquí que es como una especie de no sé si sería licra o algo así pero sí que transpira algo más y ya os digo toda la parte frontal incluso toda la parte trasera toda la parte de la antena esto es wind stopper y aprovechando este vídeo también quería como romper algún mito no que muchas veces tenemos la costumbre de que cuando más frío hace más capas hay que llevar entonces llevamos pues la térmica un mayot el de manga larga un térmico el chaleco y en estos casos yo creo que menos es más o sea fíjate que si sumamos todos estos complementos por separado llegaríamos o sea lo que cuesta bien dinero estaríamos sumando bastante bastante dinero a la larga y sin embargo haciendo una muy buena inversión en una única pieza o en este caso dos porque más allá de esta pieza yo también llevo una muy buena camiseta térmica que ésta es de las mejores que he tenido pero jamás pues lo bueno es que con una inversión de para dos prendas que ya veis que sólo llevo estos dos pues mira un día como hoy que ha hecho una temperatura media de 45 grados pues seguido estupendo de la vida y lo bueno que tiene también para el tema de invierno más allá del frío es que ya sabéis que estos días pues también las horas de luz son más cortas por lo cual también tenemos menos horas de luz para poder entrenar y también la visibilidad digamos por el tema de la niebla y todo eso es menor por eso pues mira poder llevar un color flúor de este tipo pues creo que es un puntazo por lo demás si tenéis curiosidad de cómo yo me visto para cuando hace frío pues mira os explico un poco cuál es mi outfit y a ver si así os aclara algo yo llevo estos guantes son unos guantes también de cheo no lo que pasa que son guantes muy finitos estos diría yo que para temperaturas como la de hoy se quedan bastante bastante justito porque estos días que igual incluso ha hecho dos grados o así he salido a entrenar tengo que decir que las yemas de los dedos y así se me han quedado heladas así que son buenos guantes porque no ocupan mucho y en verdad también incluso para el móvil también te valen pero ostras yo con esto pase frío luego como os decía la chaqueta la w s team en amarillo fosforito una térmica también de eche hondo lo llevo también este pantalón que es a juego también de eche hondo que ahora no me acuerdo si es el ori creo que de todas formas os lo dejo también en la descripción y luego bien importante también yo no lo tengo aquí porque lo dejado donde suelo dejar la bicicleta pero para las zapatillas si no te gusta llevar botines hasta arriba que también vienen bien yo suelo llevar unas punteras que son unas unas punteras como de un tejido de no preno que de todas formas ya también os pondré una imagen porque tengo del vídeo de ayer tengo una parte en la cual se ven las punteras pero cuando es un tejido no preno que simplemente sirve para calzar la parte delantera las puntas de los pies que es lo que más sufren las puntas de los dedos y entonces lo bueno que tiene es que no te estás cociendo el pie por llevar un botín hasta el tobillo y por lo demás yo suelo llevar una gorra que cuando hace frío me la pongo con las orejas así tapadas y luego pues siempre que puedo lo que pasa que este me han tenido que dejar hoy pero siempre que puedo también llevo un buff pues para poder protegerme pues un poco más lo que sería así y así es como me visto yo para el invierno así que mira vamos a dejar aquí el vídeo de hoy nos vemos en el próximo muchas gracias por estar ahí y mientras tanto a disfrutar chavales